Creo que si tú, seas quien seas, estás obsesionado con lo que otra persona está haciendo en su vida, con quién está saliendo, cómo es su vida sexual, si ha ganado peso, si se ha sometido a una operación de senos, esa obsesión interminable con este tipo de información es algo que realmente deberías revisar y preguntarte, ¿estoy en mis asuntos o en los de otra persona? Y si continuamente estoy enfocándome en lo que otra persona está haciendo, lo que realmente estoy haciendo es desviar la energía de vivir mi vida al máximo y en su lugar vivir a través de los logros, la falta de logros, las malas noticias, los tiempos difíciles o lo que sea de otras personas. Y les insto a que simplemente no participen en eso. Wayne Dyer fue un ícono en el desarrollo personal y crecimiento espiritual. Escribió más de 40 libros, incluyendo 21 asombrosos bestsellers del New York Times. Pasó su infancia en orfanatos y hogares de acogida, pero llegó a inspirar a millones y a ser conocido como el padre de la motivación. En este programa de radio exclusivo proporcionado por nuestros socios en Hey House, Wayne Dyer explica cómo dejar de estar obsesionado con la vida de los demás, encontrar tu verdadera pasión y vivir tu vida al máximo. Y si quieres aún más contenido excelente de Hey House, visita su canal de YouTube. Hemos puesto el enlace abajo en la descripción. Dr. Dyer, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien esta mañana. Eso es genial. Supongo que no es por la mañana en ningún otro lugar, pero estoy en Hawái y todavía es por la mañana. Estoy atrapada en la misma zona horaria todo el día. ¿Cómo has estado? Bueno, he estado pensando un poco en algo de lo que estaba hablando con mi amiga Byron Katie hace unas semanas en un seminario que hicimos, el cual creo que también será publicado por Hey House en uno o dos meses. Fue un seminario de todo el día. Y ella habló de no meterse en los asuntos de otras personas. Lo he pensado mucho, y hay muchas maneras en que eso es algo que interfiere con nosotros, especialmente con nuestra propia felicidad y cumplimiento como personas. Una de las cosas que he notado mucho, no sé si lo notas, pero, si miras los puestos de revistas recientemente, verás una proliferación de estas revistas de chismes. Y todas se ven casi iguales. Solía haber una o dos. Había como la revista People Us y algunas otras. Pero ahora debe haber 50 de estas cosas, y todas cubren las mismas noticias. Las mismas personas, creo que son Angelina, Jennifer y Brad. Tal vez un puñado de otros. Personas que son del tipo celebridad, y tienen fotógrafos siguiéndolos a donde quiera que vayan. Y cada una de estas revistas, de hecho muchas de ellas, solo usan las mismas fotos una y otra vez. Y cada semana es lo mismo. Es una cosa continua. Sigo pensando en por qué hay tantas de estas ahora. Por qué debe haber una gran cantidad de ganancia en eso. Y por qué es este un artículo rentable que el pueblo estadounidense parece estar simplemente obsesionado. Con el asunto de otras personas, ¿qué podría ser? ¿Quién ha tenido cirugía plástica? ¿Quién está embarazada? ¿Quién parece estar embarazada? ¿Quién se veía como que tal vez querría estar embarazada? Cada historia es una especie de continuación de la gente obsesionada con los asuntos de otros. Y una de las cosas que he aprendido, específicamente en el último año, más o menos, trabajando en mi nuevo libro llamado Cambiaré tus pensamientos para cambiar tu vida, que no saldrá hasta finales de este año. Pero es sobrevivir el Tao. Y muchos de ustedes que siguen este programa de radio, saben que he estado trabajando en la redacción de ensayos individuales sobre los 81 versos que Lao Tzu escribió hace unos 2.500 años. Y cómo aplicar esta antigua y poderosa sabiduría. Entonces, lo que he hecho es mirar todo este concepto de no interferir en nuestras vidas y de no obsesionarnos con las vidas de los demás. El Tao nos enseña que la no interferencia es lo más importante y el lugar más importante al que podemos llegar en nuestras vidas. El otro día, me asignaron una especie de pequeño trabajo de niñera. Una aventura con mi nieto y dos niñitas. Y los estuve cuidando durante tres horas junto a la piscina. Noté que estaba tratando de practicar esta no interferencia, manteniéndome al margen de los asuntos de los demás. Y solo asegurándome de que estos tres pequeños sabían nadar y todo eso. Pero solo asegurarme de que estaban seguros. Cualquier otra cosa, simplemente me mantenía al margen. Observaba que se iban juntos a un extremo de la piscina. Estaban peleando por algo, discutiendo por esto. Y luego querían venir y decirme para resolverlo. Era ida y vuelta con este continuo intento de incluirme en sus asuntos. Y yo estaba decidido a mantenerme al margen de sus asuntos. Estaba en la piscina con una de las niñas. Se llamaba Kylie. Y empezó a estar molesta por algo que su hermana había dicho. O que mi nieto había dicho. La miré y le dije, bueno, resuélvelo. Vuelvo enseguida. Y me sumergí al fondo de la piscina. Nadé hasta el otro extremo. Y para cuando llegué, tal vez 20 segundos después, levanté la cabeza. Los dos se estaban abrazando. Y descubrí que en un periodo de tres horas podía mantenerme completamente al margen de los asuntos de estos pequeños. Y que podían resolverlo ellos mismos. Y estaban aprendiendo mucho, mucho más que si una persona grande interviniera. Ahora bien, hay una aplicación entre eso y estas revistas de chismes. Por extraño que parezca. Y eso es que, creo que si tú, quienquiera que seas, si estás obsesionado con lo que alguien más está haciendo en su vida. ¿Con quién están saliendo? ¿Cómo es su vida sexual? ¿Si han ganado peso? ¿Si se han hecho una cirugía estética? La interminable clase de obsesión con este tipo de información es algo que quizás realmente quieras revisar y preguntarte. ¿Estoy en mis asuntos o en los asuntos de alguien más? Y si continúo enfocándome en lo que otra persona está haciendo, lo que realmente estoy haciendo es desviar la energía de vivir mi vida al máximo. Y en su lugar, vivir a través de los logros, la falta de logros, las malas noticias, los malos momentos o lo que sea de otras personas. Y te insto a que no participes en eso. Que dejes de comprar ese tipo de cosas. Que dejes de simplemente leerlas. Ni siquiera las abras y mires eso. Y en su lugar, mira hacia adentro. Mira tu propia vida. Porque básicamente lo que necesitamos, creo, son personas que estén completamente comprometidas a hacer de este mundo un lugar mejor. En lugar de estar constantemente consumidos con chismes sobre quién está haciendo qué y cómo está ocurriendo. Así que eso es todo lo que quería hablar hoy. Esta idea de mantenerse fuera de los asuntos de otras personas. Incluso de los asuntos de tus propios hijos. Una de las grandes frases que recuerdo de mis primeros escritos fue que las cosas que amamos tenemos que aprender a dejarlas solas. Y yo practicaba eso con mi propio nietecito y mis hijos. Miraba cómo resolvían prácticamente todo. En lugar de que yo interfiriese. Creo que es una idea profundamente simple que es increíblemente compleja de ejecutar en realidad. Sí, bueno, las madres siempre dicen eso. Aléjate de la chimenea. Voy a intervenir. Hay una diferencia entre, tú sabes, obviamente si traes niños al mundo, no puedes simplemente decir, está bien, sal y juega junto a la piscina. Sé que sabes nadar. Si te caes, lo resolverás. No estoy diciendo eso en absoluto. Lo sé, pero ser consciente de la diferencia de dónde realmente se te necesita frente a dónde puedes dar un paso atrás. Pero te sorprendería lo a menudo que nuestros hijos pequeños nos piden que resolvamos conflictos o dificultades o incluso pequeños problemas. Que si les diéramos tal vez otros 20 o 30 segundos, podrían resolverlo. Y no me refiero solo a los niños pequeños. Estoy hablando de adolescentes, adultos, tus amigos y de todo lo demás. Permitir que otras personas descubran cuando no hay peligro es solo algo que mirar y darse cuenta de que, al involucrarse uno mismo, casi siempre te conviertes en parte de su problema. Y especialmente si tienes dos hijos allí y tomas partido por uno de ellos, entonces el otro se va a molestar y luego vas de un lado a otro. Escucho exactamente lo que dices, pero tienes que mantener tu mente sintonizada con ese proceso. Doctor Dyer, creo que tenemos tiempo para una llamada. Tenemos a Katie de Raton, Nuevo México. Katie, bienvenida a nuestro programa de hoy. Hola, ¿qué tal? Hola, Katie. Hola, Doctor Dyer. ¿Cómo estás? ¿Estás en Nuevo México? Sí. Bueno, ¿cómo estás hoy? Bueno, estoy bastante bien. Estaba escuchándote hablar y supongo que mi pregunta es un poco diferente. Pero me preguntaba, estás hablando sobre vivir inspirado y yo estoy bastante bien con eso. Estoy muy inspirada, pero lo que me cuesta es mantenerlo, supongo. He empezado un nuevo negocio, un invernadero para cultivar tomates. En realidad, ya lo hacía, pero ahora estoy expandiéndolo a un negocio bastante grande. Estoy un poco nerviosa, pero muy inspirada para hacerlo. Sigo recibiendo señales del universo de que es la dirección correcta. ¿Cuáles son las señales? Bueno, como que las cosas empiezan a funcionar o hablo con personas que tal vez comprarían mi producto y están muy inspiradas por lo que estoy haciendo. El problema que tengo personas que están cerca de mí no creen en esto en lo absoluto. Bueno, esto está relacionado exactamente con lo que estaba hablando. Están en tu negocio, ¿verdad? Bueno, mucho. Mi padre es el principal. Aunque tengo 50 años, aún le gusta meterse en mis asuntos. Y quiero decir, lo amo y es muy servicial, pero es muy negativo y tiene mucho miedo de que me endeude, digamos. Solo tiene miedo, pero siempre fue un jugador, un tomador de riesgos y todo eso. Pero ahora tiene casi 80 años y no quiere ver a sus hijas haciendo lo mismo. Y no puedo vivir una vida sin inspiración. Él sigue preguntándome, ¿por qué no puedes ser feliz con lo que estás haciendo en el statu quo? Pero yo moriría, literalmente moriría, si tuviera que hacerlo. Esa es la respuesta. Cuando la gente me dice eso, tengo 66 años y si miras mi sitio web, verás una serie de seminarios de fin de semana y viajes que voy a hacer por todo el país, en Europa y todo ese tipo de cosas, básicamente puedo quedarme en casa y relajarme. Ya he hecho suficiente. Quiero hablar de esto. Es realmente importante. ¿Sabes? Una cosa que dijiste allí que solo quiero reiterar antes de irnos es que dijiste que si no lo hago, moriría. Bueno, simplemente no me veo manteniendo el estado actual en el que estoy ahora. Sí. ¿Y cuál es ese status quo? Estoy trabajando. Tengo mi pequeño invernadero. Solo funciona seis meses al año, así que ahora mismo no. De hecho, estoy preparándome para empezar de nuevo. Pero no es suficiente. Es pequeño y agradable. Y disfruto ayudando a las personas que ayudo. Pero siempre he tenido una visión más grande que esta. ¿Qué te gusta de este negocio de tomates de invernadero? Lo que me encanta es la idea de producir alimentos realmente de calidad y poder entregarlos. Cuando estás en el proceso, como cuando estás cavando, plantando y cuando tienes las semillas, ves los pequeños brotes salir de la tierra. Para mí es todo un milagro. Es casi como dar a luz, ¿no es así? Es así. Y me emociono mucho por cosas muy pequeñas, como una planta que quizás revivió porque le presté más atención. Y podría estar muy emocionada por eso. Pero me cuesta encontrar a otras personas que se emocionen tanto como yo. ¿Crees que es posible que tu padre, por ejemplo, tenga ese mismo sentimiento sobre eso como tú? Sí, creo que es posible. Sí. ¿Crees que es plausible? Bueno, creo que él también ve cosas a veces. Me atrajo en este pequeño negocio que comencé. Y dijo, ya sabes, son perecederos. Vas a perder todo tu dinero, bla, bla, bla. Y no puedes competir con las grandes tiendas. Yo tenía mucha fe. Y lo he hecho mucho mejor de lo que él pensó que podría hacer. Entonces, para él, si ganas mucho dinero o ganas dinero haciéndolo, es exitoso. Una de las grandes lecciones que aprendí como estudiante de doctorado de Abraham Maslow, uno de los grandes maestros de mi vida, fue que cuando describía a las personas que logran el nivel más alto, a lo que él llamaba autorealización, en la cima de la pirámide, tenía dos criterios sobre ellas. Uno es que son personas que están desapegadas del resultado. Y la otra es que son independientes de la buena opinión de otras personas. Esos son los dos criterios número uno y número dos. Desapegados del resultado. Y por eso te estaba preguntando sobre el proceso de lo que haces. De la excavación. De revivir una planta. De la emoción que sientes al participar en la danza de la creación. ¿Qué es lo que estás haciendo? Eso es lo que me emociona. Y es como dejar que se actualicen las personas, dejando de lado el resultado. No hacen lo que hacen por cuánto van a ganar. Mucho de esto no los hará exitosos por llegar a la lista de más vendidos o vender muchos tomates. Lo hacen porque es algo exquisito y tiene que crecer. Es realmente exquisito. Pero eso es lo que yo te sugeriría también. ¿Quieres vivir una vida inspirada? Simplemente haz lo que tu corazón te dice que estás aquí para hacer. Eso hace. Simplemente que tu corazón cante lo que estás haciendo. Puedo escucharlo en ti. Quiero decir, ese es el momento en que estoy muy emocionada. Y lo que me molesta, supongo, es cuando trato de compartirlo con mi familia o personas cercanas. Y simplemente no lo entienden o no les emociona. Y entonces me quedo con esta inspiración sola un poco en este momento. Esa es otra parte de todo este proceso. En el momento en que intentas compartir lo que estás haciendo, que te hace sentir tan cerca de Dios, en el minuto que intentas hacerlo, invocas el ego. Porque lo que pasa es que ahora vas a tener que explicarlo y defenderlo o estar molesta porque otras personas no lo entienden. Eso es el ego. Y no es de donde obtienes toda esta inspiración, la obtienes del espíritu. Eso es lo que significa estar inspirado, estar en espíritu. Entonces el ego está tratando de obtener la aprobación de los demás. Lo que quieres hacer es despegarte de eso. Simplemente salir y hacerlo. Y si alguien aparece y se emociona por eso, como yo puedo sentir tu emoción por estos tomates, realmente puedo. Y sé cómo se siente porque a veces simplemente recibo una pequeña planta, una semilla que alguien me envía por correo. A veces las implantan en tarjetas de felicitación. No sé si has visto estas ahora. Dicen que rompas la tarjeta de felicitación, la plantes en la tierra y la riegues. Lo hago, pasa una semana, pasan dos semanas y de repente esta pequeña cosa verde sale y es como uno de los mejores sentimientos que puedes tener en la vida, saber que estás participando en esta danza de la creación. No intento decírselo a nadie más. Alguien ve eso en mi patio y dice, ¿tienes malezas creciendo ahí? Exactamente. Bueno, tengo muchos cactus. Y cuando entro allí por la mañana, cada uno de ellos es diferente y puedo tener nuevas flores cada mañana. O sabes, algo emocionante ha sucedido durante la noche y puedo entrar por la mañana y es como si estuviera ahí mirándome y me emociono mucho por cómo se ve la flor. ¿Cómo es posible que este pequeño cactus? Katie, realmente tienes que seguir con esto. Cuando me dijiste que morirías por dentro si no estuvieras haciendo esto, recuerdo que alguien le preguntó eso a Madonna, la cantante. Le preguntaron, has ganado millones y millones de dólares. Eres muy rica. ¿Por qué sigues sacando álbumes? ¿Por qué sigues cantando? No. Nunca olvidaré lo que ella dijo, respondió. Porque si no lo hiciera, moriría por dentro. Y así que, ya sea cantar, o ya sean tus tomates, o para mí, es mi escritura, o mis charlas, o lo que sea, quien quiera que seas, lo que sea que haga cantar tu corazón, mantente con ello, y el universo se encargará de los detalles. Las ganancias no son tan importantes, te lo prometo. Está bien. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué llamada tan encantadora! Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Katie. Es una interesante metáfora para la vida. Sí, realmente lo es. Esa cosa que nos emociona y que todos la tenemos. Para alguien, es solo lanzar una pelota de béisbol, salir y hacer eso todo el día. Para otra persona, es sentarse y dibujar. Uno de mis hijos solo se sentaría y dibujaría, dibujaría. Una de mis hijas, todo lo que podía pensar era en caballos, y eso duró toda su vida. Y cuando consiguió su caballo y se subía a él, quiero decir, toda su actitud como persona, todo sobre ella cambiaba debido a la alegría que sentía. Ella se había conectado a su fuente, y de eso estamos hablando aquí. Bueno, veo que va a ser una hora interesante de llamadas Dr. Dyer, porque ahora vamos con Sue en Irvine, California, en la línea 9, y creo que ella también tiene una pregunta inusual para usted. Sue, bienvenida a nuestro programa. Hola, Dr. Dyer. Soy una gran admiradora. No puedo creer que esté hablando contigo. Gracias. Es agradable hablar con usted. Mi pregunta es, que tengo un hijo que tiene 24 años, y está obteniendo su maestría este año en políticas públicas, pero ahora está involucrado en un grupo de hard metal. ¿En qué? Como música de metal duro, ¿sabes? Y luego, Dr. Dyer, esto es totalmente muy, muy diferente para nosotros, porque no somos americanos, soy del Medio Oriente, y esto es tan contrario a nuestra cultura, porque todos nuestros hijos son ingenieros, doctores, o todos profesionales. Y luego, ¿sabe cómo decía que si los amas los dejas solos? Tenemos que aprender a dejar solas a las cosas que amamos. La verdad es que si realmente amas algo y tratas de ayudarlo, te interpones en su camino. Hay una historia maravillosa, y volveré al tema del metal duro en un momento, pero hay una historia maravillosa. Siempre recuerdo esto de cuando estaba en la escuela de posgrado. Filmaban a estos pequeños pollitos que estaban adentro, realmente podían ver a través de rayos X. Podían verlos mientras intentaban golpear con sus pequeños picos, ¿sabes? Contra la cáscara para poder salir, para nacer. Luchaban y luchaban. Y es una cosa tan difícil, porque tienen estas pequeñas cosas dentro de esa cáscara de huevo, y tienen que romper esa cáscara. Algunos de los estudiantes lo que hacían era intentar ayudar al pequeño pájaro, rompiendo un poco la cáscara, para que le fuera más fácil. Y cada vez que uno de los estudiantes hacía esto, en su deseo de ayudar a este pequeño pollito, el pollito moría. Cada vez que pasaba, moría. Pero los que se dejaban solos, porque parte del proceso, aparentemente para nacer, para un pequeño pollito, es que tiene que pasar por esa lucha. Ese verdadero esfuerzo es lo que le da la fuerza para poder romper y seguir adelante. Creo que debemos recordar, es una metáfora simple, pero debemos recordarlo con nuestros propios hijos también, y con todos los demás. Y especialmente con un joven de 24 años, si él siente profundamente dentro de sí, que este tipo de música heavy metal es algo que es su vocación, y realmente le atrae, Creo que dejarlo ir podría ser el camino. No te vayas. Volveremos a eso. ¿De acuerdo? ¿Es una banda lo que quiere formar? Él está ahora en una banda. Toca el bajo allí. ¿Qué tal lo está haciendo? Aunque no lo creas, solo lo vi una vez, y no lo soporté en absoluto. Estaba como, me estaba volviendo loco. Pensé, este no es mi hijo. ¿Es ese tu hijo? ¿Qué crees que debería estar cantando? ¿O sole mío? Ese fue el último programa donde tuvimos a nuestro cantante de ópera en Nueva York. ¿Lo recuerdas? Pero doctor, sabes que sigo involucrada porque cada vez que veo estas películas sobre metal, siempre involucran drogas y alcohol. Pero ese no es el caso. Eso es solo una parte. Quiero decir, hay raperos que cantan para Jesús, gente que hace heavy metal, que canta canciones, que están en contra de la violencia y odian las guerras, esas cosas. No sé en qué posición se encuentra tu hijo al respecto, pero lo único que sé con certeza es que si él está en esa banda, si él está tocando, y siente que es algo que tiene que hacer, y no interfiere con la vida de nadie más, no lastima a nadie, entonces, creo que darle tu bendición sería probablemente lo mejor que podrías hacer. Pero doctor, ¿qué pasa con la inversión que hicimos para él durante tantos años para que fuera a la escuela? Podría no haberlo hecho. Ya sabes a lo que me refiero. Porque podría haber hecho esto sin siquiera ir a la escuela. Pero solo tiene 24 años. O sea, eso no significa que cuando tenga 50, todavía va a estar cantando. Pero no lo sabemos. Realmente, ninguno de nosotros lo sabe. Porque no depende de nosotros tomar ese tipo de decisiones por otras personas. Puedes poner a un niño en la escuela y pagar su matrícula. Hacer que tomen todos sus cursos y demás. Pero dentro de ellos, late un ritmo muy diferente al que escuchas para él. Quiero decir, es algo que tiene que hacer. Me parece que es algo que tiene que hacer. ¿Te lo dice? Dijo que su música es su pasión. Dijo que es lo que siempre quiso hacer. Pero fue a la escuela. Pasó por todo. Eso es lo que estoy diciendo. Este año obtendrá su título de maestría de escuelas muy prestigiosas. ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión para ser honesto contigo. ¿Para él o para mí? No, no, para ti. Ay, soy demasiado vieja. Ya no tengo pasión, doctor. Oh, Dios mío. ¿Cuántos años tienes? Tengo 46. ¿46? ¿Y ya estás demasiado vieja y ya no tienes pasión? No, ya no tengo pasión. Mi pasión eran mis hijos, doctor. Bueno, te animaría a entender lo que dijo Gebrón sobre tus hijos. Tus hijos no son tus hijos. Son productos del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no para ti. Tus hijos vinieron a través de ti. No son tuyos. Y te sugeriría que probablemente tienes una gran pasión. Algo dentro de ti. Sabes que es algo que siempre has querido hacer, pero nunca te has dado permiso para hacerlo, porque probablemente has estado tan consumida con ser una madre maravillosa y cuidar a tus hijos y todo eso. Pero ahora estás llegando a un punto en el que te das cuenta de que no puedes hacer que tus hijos se conviertan en lo que piensas que deberían ser, solo porque son biológicamente relacionados contigo. Te insto, querida. Te insto muy fuertemente a que mires dentro de ti y veas cuál podría ser tu propia pasión. Tal vez deberías ir a la escuela y encontrar un curso. Algo que realmente te entusiasme. ¿Qué es lo que más te entusiasma? ¿Hay algo así? Para serte honesta, Dr. Dyer, nunca pienso en eso. Voy a trabajar todos los días, regreso a casa, cocino para mi esposo, tengo una gran relación con él, pero nunca pensé en hacer algo para mí misma. Solo en encontrar mi pasión porque fuimos inmigrantes en este país y siempre trabajamos y trabajamos. Eres una hija de Dios. Eres una pieza de Dios. Y viniste a este mundo a completar algo. Hay algo para lo que estás aquí. Sé que si tuviera suficiente tiempo contigo, podrías sacarlo. Probablemente ha habido algún tipo de miedo ahí. Que si hago esto, no seré tan buena esposa, no seré tan buena madre y no seré tan buena ama de casa. Pero el hecho es que si sientes un compromiso tan profundo con lo que eres como ser humano, lo que eres y Sumer, podrías incluso añadir a eso. Bueno, eres mamá. Tienes una casa ocupada. Pero también tienes esta gran pasión con este programa de radio. ¿Y cómo los juntas ambos? Con mucho cuidado. Realmente, Sue, cuando te escuché decir que eres demasiado vieja para la pasión, estaba sacudiendo la cabeza, mordiéndome la lengua. Bueno, siempre te escucho todos los lunes. Incluso estoy en el trabajo ahora mismo. No, pero tengo que escucharte. Solo. Mi hora de almuerzo. La tomo y te escucho. Pero ya no veo nada para mí. Solo espero el futuro de mis hijos. Honestamente, creo que ya terminé. Hice todo lo que pude. No, no has terminado, Sue. Ni siquiera estás cerca de haber terminado. Apenas estás comenzando. El hecho de que escuches, que oigas esto. El tipo de cosas de las que hablamos y oigas sobre estar inspirado y sobre hacer una diferencia en el mundo. No, ¿sabes? La madre Teresa ni siquiera empezó su trabajo como monja hasta que tenía 55 años. Y es una santa, quiero decir, ella es 10 años mayor que tú antes de que siquiera entrara en su formación religiosa. Y pasó como 40 años haciendo una gran diferencia en las vidas de todo el mundo. Apenas estás comenzando. Y le diría eso a cualquiera que esté ahí afuera. Ve adentro, escucha, ponte en silencio, mira a tus hijos, disfrútalos. Pero encuentra tu propia pasión también. Y vive eso. Y te vas a encontrar una madre, esposa, mucho más feliz. Pero sobre todo, tu relación número uno en el mundo no debería ser con tu esposo. No debería ser con tus hijos. Debería ser con Dios. Y esa es la parte más alta de ti misma. Eres una pieza de Dios. Gracias, querida. Muchas gracias. Te amo mucho, Dr. Dyer. Yo también te amo. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, Dr. Dyer, sabes, esa llamada realmente era sobre Sue. No creo que debería haber sido sobre su hijo en absoluto. Bueno, por eso lo cambié. Sí, estoy de acuerdo contigo. De acuerdo, sigamos. El heavy metal es genial. Muy bien, Abby de Milford, Delaware. Abby, bienvenida a nuestro programa en la línea 5 hoy. Hola. Hola, Abby. Oh, no puedo creer que esté hablando contigo. ¿Por qué no? Soy una gran fan de usted. Estoy... bueno, estoy temblando como una hoja ahora. ¿Dónde estás? Estoy en Delaware. Creo que lo que le dijiste a esa mujer sobre la madre Teresa tuvo que inspirarla completamente. Creo que fue maravilloso. La mayoría no se da cuenta de eso sobre ella. Tenía 55 años cuando decidió dedicarse a eso. No, tampoco lo sabía. Eso es asombroso. Y mira a Nancy Pelosi. ¿Sabes quién es? No, no lo sé. Es la presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Es la primera mujer que ha ocupado. Es la tercera persona en la línea de sucesión. Si el presidente y el vicepresidente murieran, ella sería la presidenta de los Estados Unidos. Crió a sus cinco hijos y no salió hasta que todos crecieron. Y ahora tiene, creo que tiene, 64 o 65 años. Y está ahí como la presidenta de la Cámara. Quiero decir, no empezó hasta que tenía 50 años. Hay mucho, mucho espacio para todos nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, creo que lo que hago es que constantemente estoy pensando en la creación. ¿Y cuál es el propósito de que estemos aquí? ¿Cómo comenzó todo? Y es tan desconcertante. Solo me confunde la mente y me hace sentir tan incómoda que empiezo a preguntarme, ¿cuál es el objetivo de hacer cualquier cosa? Y leo tus libros. Escucho diferentes cosas que me inspiran, me hacen sentir iluminada. Y por un momento, estoy como, wow, eso es increíble. Y pienso en eso. Y luego, las otras cosas vuelven a colarse y me pregunto cuál es el punto. Y tengo dudas que siempre están ahí. Parece que sonaba a que hay como este enorme miedo a la muerte. ¿Hay algo de eso? Solo miedo de incluso estar viva. Miedo de pensar. Como, ¿cómo Dios siquiera comenzó a hacer que algo empezara? Y todo eso, simplemente, envolver tu cerebro alrededor es casi imposible. La historia en el New York Times ayer sobre, ya sabes, cómo era la vida. Y cómo era el mundo. Cómo era el universo al principio. Lo que llaman el Big Bang. Y siempre pienso, ¿cómo pudo haber un principio? Porque tienes que decir, ¿qué había antes del principio? ¿Y cómo podría haber un final? No puedo evitar sentirme tremendamente inquieta cuando pienso en eso. Y solo quiero vivir. Hablemos de esto en el gran contexto de las cosas. Parece demasiado grande para incluso comprenderlo. Entonces, me hace perder la inspiración rápido porque empiezo a dudar y me pregunto, ¿cuál es el punto? Ni siquiera sé. La verdadera esencia de lo que estamos hablando aquí es la capacidad de poder estar en el momento. Porque lo que hacemos con el tipo de preguntas que estás haciendo y las cosas que contemplamos como, ¿Qué tan grande es esto? ¿Y cuánto tiempo voy a estar muerto? ¿Hay vida después de la vida? ¿Dónde termina el universo y cómo podría comenzar tal cosa? Miras a los miles de millones de estrellas y te das cuenta de que hay números interminables de galaxias con aún más cosas. Simplemente sigue, sigue y sigue. Y si simplemente despegáramos y nos alzáramos hacia el cielo y dijéramos, bueno, seguiré yendo y hasta dónde llegaré al final del universo, entonces descubrirás que no puede haber un final. Quiero decir, ¿cómo podría haber un final? ¿Qué habría allí? ¿Un muro? Y luego tienes que preguntarte, bueno, ¿qué hay al otro lado del muro? ¿Qué hay al otro lado? Es la infinitud. Porque quienes somos, y esto es realmente importante, quienes somos es esta paradoja de lo que comenzó y terminó. ¿Sabes? Este es nuestro cuerpo que comenzó en un momento y terminó en un momento. Pero también internamente, dentro de nosotros, hay esta gran paradoja de todos estos pensamientos y todo esto que surge de la nada. Es como, ¿qué es la mente y qué es un pensamiento y de dónde viene? Podemos ir dentro de nosotros mismos y encontrar el centro de mando que permite en el cerebro que tengamos un pensamiento. Pero nunca podemos encontrar al comandante en el centro de mando que está ahí dirigiéndonos a mover los dedos o a avanzar o a tener esta idea. En lugar de pelear contra ello y preocuparse por ello, es como volver siempre a este momento para decirte a ti mismo, aquí, ahora, esto es todo lo que tengo y lo que sea que pueda hacer para hacer de este un lugar mejor para mí y para los demás. Eso tiene que ser suficiente. Eso me parece lo que hace Dios. Trato de hacer eso a menudo y me vuelvo al momento y digo, no necesito saber, no tengo que darle vueltas a todo eso. Puedo simplemente estar como que siento que todos los demás simplemente viven. Y ahí estoy yo, el pequeño yo, sentado cuestionándolo todo. Oh, el yo pequeñito hace lo mismo. Se siente como si me paralizara, como si no pudiera. Eso no me lo hace a mí, no me paraliza, porque a veces, recuerdo, siempre contaba esta historia cuando era un niño. Vivía en un orfanato, tenía unos siete años. Y la señora de esta casa en la que vivíamos, se llamaba señora Scarf, salió y nos dio un plátano a mi hermano David y a mí. Estábamos sentados en los escalones traseros. Pelé el plátano y ella estaba sollozando y dijo, el señor Scarf murió esta mañana. Nunca antes había escuchado la palabra muerte cuando se refería a una persona. La había escuchado sobre pollos, porque solíamos matar pollos y había visto insectos muertos y cosas. Pero nunca jamás había pensado en la idea de las personas como muriendo. Y recuerdo preguntarle, ¿cuándo va a volver? Si ella dijo, nunca. Ahora subí y dormía en una litera. Éramos seis los que dormíamos en esta habitación. Y yo dormía en la parte superior y me quedaba allí pelando, comiendo ese plátano. Puedo recordar esto como si fuera ayer, tratando de contemplar el concepto de nunca, ya sabes, de nunca volver. Y así que pensaría, bueno, ¿y si fueran cien años? Bueno, ¿y si fueran un millón de años? Pero nunca. Y fue tan paralizante y tan difícil para mí que tuve que cambiar mis pensamientos inmediatamente. Era demasiado para siquiera comenzar a contemplar. Y toda esa cosa sobre la unidad del universo, sobre cómo debe ser Dios, sobre cómo debe ser estar en un universo que nunca termina, eso es algo que vas a saber. Vas a saber eso. Lo creo porque escuché a Abraham y realmente creo que tiene lo que los grandes maestros en el planeta hoy en día, las enseñanzas de Esther y Jerry aquí. Que ese momento en que dejas este mundo de forma y principios y finales y límites, y cuando dejas eso y entras en esa unidad, ese espacio donde todas las cosas son un A, y que no hay comienzos, no hay finales, no hay nada que temer. Vas a experimentar la mayor felicidad que jamás hayas tenido, porque no trabajar en eso ahora. Y si estamos equivocados, estamos equivocados. Y así es como has pasado de cuando dijiste que de niño el pensamiento te paralizaba, y ahora no. Sí, lo hace. Es tan incomprensible para nosotros, quienes creemos que empezamos y terminamos, que existe todo eso. Es tan incomprensible para nosotros porque estamos tan conectados a nuestro ego, que es la parte de nosotros que cree que somos este cuerpo. Estamos separados de los demás. Somos lo que tenemos. Somos lo que aparentamos. Somos lo que sea. Y para superar eso, y básicamente de eso se trata el trabajo de mi vida, realmente se trata de enseñar a las personas a superar eso y estar en paz con la gran unidad. Y luego, ese gran miedo a la muerte y ese gran miedo de que todo no encaje, desaparecerá. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Quiero decir, ¿podríamos seguir y seguir sobre el tema? ¿Qué cosas puedo hacer para conseguirlo? Vuelve a este momento y di, ¿cómo puedo estar en paz ahora? ¿Qué es lo que, en lugar de usar ese gran desconocido como algo de lo que tener miedo, usa ese gran desconocido como algo que anticipas y te emociona? ¿Y no tienes miedo? Cada ser que ha estado en este planeta, cada ser, todos los miles de millones de nosotros, todos regresamos. Como dijo, el camino del Tao es un viaje de regreso. Estamos en nuestro camino de regreso al lugar de donde originamos. ¿Por qué no hacer ese viaje de regreso sin tener que morir y disfrutar de cada momento que tenemos? Bueno, eres muy inspirador y me encanta tu trabajo. Siempre estoy contando a la gente sobre tus libros y tratando de difundir tu conocimiento. Eso es algo fascinante lo que mencionaste. Y pensar que eres solo tú contemplando todas estas cosas y preguntándote y todo eso, no eres solo tú. Cada uno de nosotros tiene este gran deseo de estar conectado a esa cosa de la que todos venimos, que sabemos que es más grande que nosotros. Hay algo a lo que todos estamos conectados que es más grande que nosotros. Si pudiéramos confiar en ello y tener fe en ello, nos traería mucha más paz. Una cosa más. Sé que estoy tomando mucho tiempo, pero acabo de recibir tu libro y CD Getting in the Gap. ¿Me ayudaría? Oh, absolutamente. De hecho, iba a recomendarte que hagas esa meditación que está en ese CD al final del libro. Se llama Yopa. Solo repite el sonido del nombre de Dios y observa cómo la paz te inunda. Observa y conviértete en el observador de cuánta alegría y paz hay en esos momentos de contemplación en los que haces contacto consciente con Dios. Está bien, cariño. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por tu llamada, Abby. Bueno, Dr. Dyer, solo tenemos unos minutos. ¿Quieres intentar tomar a una última persona? ¿Qué tal, Kim? Ha estado esperando desde Halliburton, Ontario, Canadá. Hola. Muchas gracias por tomar mi llamada. Sí, gracias. ¿Cómo estás, querida? Estoy bien. Hace un poco de frío aquí. Mucha nieve. Lo usual. Ahora mi pregunta, intentaré llegar a ella rápidamente. Mi esposo y yo vamos a mudarnos con sus padres. Me preguntaba cómo puedo mantener mi equilibrio espiritual. La paz que deseas para ti mismo, la alegría, la paz, la felicidad, la realización, el sentido de serenidad que deseas para ti, desea lo más para ellos que para ti mismo y vivirás en paz con ellos. Desea lo más para ellos quienes quiera que sean. Mientras piensas en lo que quiero, ¿qué quiero? Quiero estar en paz. Quiero poder vivir feliz con estas personas. Quiero poder, ya sabes, desear eso más para ellos. Cada vez que pienses en ti misma, cámbialo a ellos y solo observa. Observa cuánta alegría recibirás al poder servir a estas personas mayores. En lugar de pensar en cómo están interfiriendo o en cómo no son iguales a ti o en cómo son de una generación diferente, deja ir todo eso. Rodéalos con una especie de energía amorosa y di, ¿qué puedo hacer para darles la paz que deseo tanto? Los amo muchísimo. Quiero cuidar de ellos. Quiero ayudarlos. Como mencionaste al principio del programa, ¿cómo te mantienes al margen y no te metes en los asuntos de los demás? Es genial, sabes, te han dado un regalo, la habilidad de servir a otras personas. Porque eso es la realización de Dios. Dios no está haciendo nada. La fuente no está haciendo nada. Pero siempre proporcionando, siempre dando, siempre poniendo a nuestra disposición la abundancia, prosperidad, alegría, paz y felicidad interminables que están disponibles para todos nosotros. Al hacer eso, al simplemente seguir haciendo eso, te olvidarás de ti mismo y simplemente dirás, es mi turno de servir. Mi querido amigo Ram Dass, que vive aquí en Maui conmigo, dijo que el último año de su vida, cuando cuidó a su padre y tuvo que ponerlo en el baño y tuvo que limpiarlo y tuvo que levantarlo, dijo que fue el mejor año de su vida. Aprendió más de eso que de cualquier otra experiencia. Oh, absolutamente. Ellos son nuestros maestros, sin duda. Absolutamente. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu llamada. Y Dr. Dyer, hasta la próxima semana. Gracias, querida. Que tengas un buen día. Otro buen día aquí con la inspiración del Dr. Wayne Dyer. Para ver otro increíble video de Wayne Dyer, míralo justo aquí al lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos pronto. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer todo lo que sea necesario para alinear tu comportamiento con el ardiente deseo que ha sido colocado dentro de ti? Si tienes algo en tu lista de cosas que no estás dispuesto a hacer, bueno, no estoy dispuesto a hacer esto y no puedo permitirme aquello.